Muy buenas a todos, un día más en un Ravel, la historia de Cordelito Lanito Jones, ya es nombre compuesto, sí, ya se va a quedar así, Cordelito Lanito Jones, la película, sí, bueno, pues vamos a continuar la historia, en el último, lo hicimos, la historia, acabamos volando con un cuervo, bueno, no era un cuervo, era un pájaro de estos blancos, que no, que no era un cuervo, vaya, que era un pájaro más simpático, los cuervos nos hacen ahí picadillo, y descubrimos que teníamos más habitaciones, con lo que tenemos más fotos que ver, oh yeah, ahí nos vamos a subir para arriba, ole ahí, muy bien Lanito, hicimos el de izquierda, vale, pues digo yo que nos toca este, Wintersun, el sol de invierno, sería la traducción, vale, a ver que nos espera. Hola, toma, toma, que de nieve, como mola, me encanta el invierno, soy muy fan del invierno, mucho más que del verano, cosas personales mías, os estáis enterando, eh, vale, ahí se nos cae la nieve, vale, y ahora que hacemos? Eh, bueno, y aquí se acaba la misión, ay, 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 no me digas que es para acá, una piña, ay, ay, una piña que vamos a hacer, oh, que buena idea, vamos a hacer una pelota, yuhu, más grande, y más grande, y mira, 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 hola, que pedazo de bola, como mola el invierno, el invierno tiene estas cosas, te acuerdo que el verano tiene la playa, Pero es que yo el calor, no lo llevo bien, yo soy más de tierra de frío, mire que guay, yuhu, ups, ups, vale, ahí, 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 toma ya como mola el invierno, soy super fan, y además todos los juegos que tienen invierno me encantan, de ambientación invernal, yo me acuerdo cuando jugaba a Minecraft, siempre viva la nieve, oh, cordelito, Cordelito para mí, la nieve mola mucho, soy muy happy en la nieve, uy, ahí tenemos otra piña, ¿y cómo llega esa piña? Hay un ciervo allá al fondo, no sé si lo habéis visto, oh, para arriba, supongo que habrá que atarse aquí o qué, y aquí, Si me atar aquí o aquí, me hago un trampolín que lo flipas, mira, yo lo voy, oh, vale, y no hemos hecho nada, que me quedo sin cordel, por favor, volvemos, vale, oh, supongo que desde aquí podremos pillar la piña, a ver, no sé, eh, oh, sí, oh, vale, vamos a hacer una bola de nieve, Cómo mola esto Me encanta Soy súper fan de este juego Uy Ay, mi madre Ah, mira, si lo necesitábamos Y yo sin saberlo Vale, aquí tenemos cordel Muy bien ¿Y ahora qué? No, para acá no ¿Qué era para coger ese cordel? Y ahora salgo No entiendo Ah, pero ahora me abre más la cámara Hacia arriba, eh Mira, ahí hay un Hay un hilo ahí Lo que pasa es que, claro, no Al igual nos enganchamos ahí Bueno, igual sí Ahora sí Ahora que tenemos cordel ¡Hola! ¡Sí, señor! Cordelito Jones La película Olanito Jones Como queráis llamarle En nuestro cordel Y le llamamos como queremos Vale, ¿y ahora qué? No Vale Pues me tiro para el otro lado ¡Pues me tiro! ¡Y a lo loco! ¡Hola! Pobrecito Lanito Sí Pobrecito Lanito ¿No puedo coger esto? No Vale O sea que aquí no hacemos nada más Es una cueva helada Para deleite y disfrute de nuestros ojos Porque realmente Ahí no podíamos hacer nada Aquí lo que podemos hacer es esto ¡Oh! Aquí nos hacemos un trampolín Hacemos así ¡Pim, pam! Y subimos para arriba Vale, un poco más Un poco más aquí ¡Oh! ¡Oh, yeah! Vale, lo que no sé Es lo que hay que hacer ahora A ver Pues si tiro para acá No hago nada Si tiro para allá No hago nada Y... No entiendo O no sé Y para acá no puedo pasar, ¿no? O sí ¡Ah, sí que puedo! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo ha pasado! ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Qué guay! ¡Cómo mola esto! Soy muy fan del invierno ¡Oh, yeah! ¡Me encanta la nieve! ¡Hala ahí! ¡A bajar! ¿Y ahora qué? ¡Toyn! ¡Toyn! ¡Uy, uy! Que la liamos ¡Pollito! Que a lo mejor No ¡Oh! ¡Vale! Subimos ¿Y si bajamos? Un momento Me tiro ahí ¡Oh! Vale, no había nada Vale, nos subimos aquí De aquí subimos A ningún lado Porque nos hemos caído Mejor hay que seguir más a la izquierda Pues no lo sé Ah, supongo que habrá que despejar La rama que tenemos encima Buah ¿En serio voy a tener que hacerme un tampolín Porque estoy Tomanco? Parece que sí, ¿no? Vale Ahí nos hacemos el tampolín Entonces ahora Supongo que Será Una de ¡Uuuh! ¡Uuuh! No No, no La idea es buena Pero La ejecución ha sido penosa ¡Ja, ja! Ah, más allá Ah, pues no hay nada Porque hemos entrado Vale, pues para allá Yo qué sé ¿Y si me tiro para acá? Ah, pues sí Era por aquí ¡Ja, ja! Madre mía Cómo me gusta El tema este ¡Ega piña ahí! Para abajo ¡Uy! ¿Qué te va Que nos tenemos que llevar la piña? Ya lo verás Como sí Estamos ahí Y en la siguiente ¡Uy! ¿Estamos ahí también? No sé Se va a aguantar eso Ahoriguémoslo ¡Vamos allá! ¡Vamos con mi piña! ¡Mi piña! ¡Mi piña! Ah, amigo mío Pero aquí ya coge Va a ser lo mismo de antes Venga ¡Uuuh! ¡Mi bola de nieve! ¡Yuhuu! ¡Toma ya! Lo rompemos todo ahí A tope Se ha caído el agua, ¿eh? Una cuevita ¡Oh! ¡Un secretito! ¡Oh! ¡Ahora me voy! Muy bien Se nos ha cogido un secreto Normalmente pasan los secretos Estos Pero... Bueno Está bien Coger alguna vez en cuando ¡Oh! ¡Oh yeah! ¡Oh! ¡Oh yeah, blues! ¡Nieve, nieve! ¡Nieve! ¡Nieve! ¿Y cómo subo? ¡Ahí! No Por esa no la cojo de momento Al menos así, ¿no? ¡Eh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, madre! ¡Que se rompe esto! ¡Ay! Venga, ahí cogemos cordel ¿Y esto qué es? Supongo que esto es para hacernos un tampolincillo aquí ¡Ah, mira! ¡Ja! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ja! ¡Ale, yo! ¡Yuhu! ¡Piña al suelo! Ya tenemos bola de... Bola de nieve ¡Ay, ay, ay! ¡Bola de nieve! ¡Tira para abajo! ¡Venga! No me imagino que... ¡Bola! ¡Venga! ¡Toma ya! ¡Qué chulada! ¡Oh, oh! ¡Oh, bola de nieve! ¡Ay, mi madre! ¡Mira más que nieve! Es que ha pasado un montón Cuando se llena de nieve Es una pasada El muñeco me encanta Me encanta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! Mi cordel nevado y todo El cordel, chaval ¡Cómo mola esto! Cuando un estudio se lo curra Pues pasan cosas muy guays Como esta Que hacen un título Súper chulo Porque anda que no es chulo Vale ¡Ay! ¡Corderillo! Vale ¿Y aquí qué hay? ¿Otra cueva? ¿No? ¡Yuhu! ¡Ah, mira! Se me puede subir a las ramicas ¡Yuhu! ¡Ay, va! ¡Galletón! Bueno, nos cogemos más cordel Fijaos qué cosa más guapa A nivel visual este juego es... Le da mil patas voladoras A muchos otros Más cordel ¿Puedo seguir por aquí? ¿Así a lo loco? Parece que sí Vale ¡Ole yo! ¡Ole yo! ¡Cógete el...! ¡Eso es! Vale ¡Uy! Necesitamos algo que rompa el... Una piña Una piña Una bola de nieve Vamos a hacer una bola de nieve ¡Bola de nieve! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bola! ¡Ah, no! Mira O un... O una ramita chachi De estas ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cordelillo? ¡Alajón! 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 ¡Ay! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Allá vamos! ¡Yuhu! ¡Jo! ¡Qué rápido se acaba lo divertido! ¡Vamos para allá! ¡Y saltamos! Ahí están nuestros queridos vecinos Ya dando por saco con su obra ¡Oh yeah! Vamos a bajar la piña ¡Ahí va! Piña para abajo ¡Vámonos! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Seguro que me hace falta parlo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Un recuerdo! ¡Más nieve! ¡Más nieve! ¡Más nieve! ¡No! ¡Se ha acabado! Eh... Vale ¿Y ahora qué? ¿Lo podré sacar del agua? ¡Ah! ¡Ven aquí! ¿No? ¡Mmm! ¡No! ¡Mmm! A ver No, no parece, ¿no? ¿Verdad? Algo tengo que jugar aquí con estas cosas ¡Loco! ¡Que me lo he sacado! ¡No! ¡No! ¡Lanito! ¡Lanito! No habíamos muerto todavía Ahí tenemos nuestra... ¡Vamos allá! ¡Yuhuu! No, todavía estamos aquí ¡Han estado aquí! ¡Han estado aquí! ¡Han estado aquí! Claro, la pregunta es Si la que hay que meter es esta ¿O qué? Igual no es esta la que hay que meter igual es esta otra ¿Aquí? Te digo yo Es un puzzle Esta debe ser la que va aquí Ahora esta va por arriba ¿No? Vale Vale Y ahora por nuestra bola de nieve Vale, vale, vale Venga ¡No, hombre! ¡No! ¡Puja, puja! ¡Ay! ¡Pero no te subas! Venga Muy bien Y aquí la haremos más grande todavía Bueno Hemos pasado nuestra bola de nieve ¡Ey! Un montón de ciervis Ciervitunchis ¡Oh! 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 ¡Ay, lanito! ¡Estás hecho polvo! Ahí tenéis un poquito más de cordel ¡Niego! ¡La nieve! ¡La nieve! ¡Ay! ¡Otro recuerdo! ¡Ahí va! ¡Que me escamocho! Estamos aquí Bueno, la verdad es que lo más eficiente para tener más cordel es atar siempre el primero luego el segundo y desde ahí pues tiramos para arriba ¡Oh! ¡Mira! ¡Cómo mola! ¡Ay! Pregunta será ¿Esto es para acá? No Entonces ¿Y aquí qué hacemos? Habrá que tirar la tetera supongo ¿Puede ser? ¿Para acá de contrapeso? No No sé lo que tengo que hacer Ponerle peso en la tetera O sea Es el tema este Ponerle peso en la tetera ¡Ay guau! ¡Qué galletón! O sea tenemos que subir algo Algo que está por aquí abajo ¡Ah! ¡Espera! ¡Calla! Que podíamos pasar No lo sabía Vale ¡Ah! ¡Vamos a hacer una bola de nieve! Ahí estamos De aquí a aquí Y tiro porque me toca Subimos la bola de nieve ¡Perfecto! ¡Ey! ¡Cógela! ¡Lanito! ¡Venga, espabila! Cordelín Que le llamamos de cualquier cosa Pobre chaval Ahí no te caigas ¿Eh? Vale Quitamos este Recuperamos algo de hilo Tratamos aquí ahora mismo Venga ¡Ya está! ¡Vamos lanito! Cordelito Lanito Cordelito Jones La película Ahí está Ahí está Vamos un poco más Tira para arriba ¡Oish! Venga Entonces ahora le tiramos Peso para arriba ¿No? Vale Ahora esto se ha quedado Subido Y ahora en teoría Deberíamos de poder llegar A el cordel Que está aquí arriba ¡Ah! ¡Ah! Eso somos nosotros ¡Uy! ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Mira lo que hemos encontrado! ¡Toma ya! ¡Qué chulada! Bueno Pues ya tenemos otra pieza Otro recuerdo Frío Pero cálido A lo mejor era el nombre ¿No? Aunque ponía Sun Sun es sol Pero a lo mejor era También cálido ¡Uh! Y ahora no Tiene mucho más espacio ¿Eh? Pero no hemos acabado Porque si os fijáis A la derecha Todavía a la foto Le falta un trozo Es como el espíritu De la familia O algo así Este Bueno un montón ¡Mira! ¡Cuánta nieve chaval! ¡Qué guapo! Quizá también me gusta Tanto la nieve Porque Yo no he visto Mucho la nieve Claro Entonces bueno Aunque hay gente Que tampoco ha visto Mucho la playa Y le encanta la playa Ya que sí Cada uno Cada uno Mira qué guapo Leciéndose Su fogatica Ahí Mira Es que además Los niños Se lo pasan pipa En la nieve También en la playa Pero no sé Yo soy más fan De la nieve Qué chulo Toma ya Qué pedazo de foto Eso debe ser un lago O algo así Bueno chavales Pues hasta aquí Llega la aventura de hoy Nos queda una fotografía Recordad En la otra habitación Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado El like Si queréis comentar Como siempre Comentad Y si os gusta el canal Suscribiros Hasta la próxima chicos